¿Qué nos puede decir Ernesto Villegas en este Día Nacional del Periodismo? Bueno, señor presidente, primero, muchísimas gracias por permitirme hablar en esta fecha. Ante los galardonados y galardonadas con el Premio Nacional del Periodismo que lleva el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar. Felicitaciones a todos nuestros colegas, nuestras colegas, que ahora debo felicitar al presidente a Deciré Santos, a Rayma Rondón y al resto de los integrantes del jurado porque han hecho verdaderamente un esfuerzo de adaptación con éxito a situaciones cambiantes. Que el periodismo se reconozca a sí mismo en las redes y en las especificidades de cada una de esas redes es un avance tremendo porque no hay ningún tipo de contradicción entre el ciudadano empoderado de sus derechos comunicacionales y la formación profesional en el campo del periodismo. Creo que es un ejercicio que se complementa el uno con el otro. Hay una reivindicación a través de los nombres de los galardonados también de la profesión del periodismo. Un gran músico venezolano llamado Chuchito Zanoja, parafraseando al libertador Simón Bolívar, suele decir que el talento sin formación es un azote. Y la formación está reivindicada aquí, el periodismo profesional, que no es profesional por tener un carnet, es profesional por asumir el trabajo del periodista como una cosa muy seria, que no es, digamos, en modo alguno banal, superficial, trivial, sino que está trabajando con lo más sagrado de un ser humano que es su conciencia. Así que esta que es la fecha que rememora la fundación del Corredo de Lorinoco, es tiempo entonces de reconocer a aquellos comunicadores que siguen batallando día a día con el espíritu emancipador del Corredo de Lorinoco. Porque si algo, usted mencionaba al comandante Chávez, presidente, si algo hizo Chávez fue traer a Bolívar al presente y a recordarnos que no siempre en Venezuela se celebró esta fecha como el día del periodista. Antes se celebró el día del periodista en la fecha de fundación de la Gaceta de Caracas, que era un periódico realista. Y fue Guillermo García Ponce, desde la cárcel, que propuso una convención del Colegio Nacional de Periodistas que se cambiara la fecha al 27 de junio por la fundación del Corredo de Lorinoco. De modo que es una postura ideológica, en el mejor sentido de la palabra, el que los periodistas venezolanos hayan decidido celebrar su día en la fundación del Corredo de Lorinoco. Y es un compromiso con los valores emancipadores, independentistas, revolucionarios que animaron a Bolívar en aquella batalla de hace ya 200... ¿Cuántos años? Desde 2018... 2.204 años del Corredo de Lorinoco. Bueno, presidente, y por lo demás, quisiera reivindicar al comandante Chávez no solamente como un gran comunicador, que lo era, fue Chávez realmente un verdadero líder cultural, porque sus capacidades comunicacionales vinieron acompañadas de una propuesta cultural, de la reivindicación de nuestra identidad y de nuestra diversidad. De modo que no era cualquier comunicador, no era un comunicador al servicio de las fuerzas del mercado, no era un comunicador al servicio de la moda, del último grito, de la banalidad, de la industria cultural. Fue un comunicador con un proyecto cultural, político y ideológico que juntó todas sus capacidades para hacer un milagro. Usted ha hablado ahora de la ruptura definitiva con el dogmatismo. Y creo que Chávez dictó cátedra en este sentido porque unió lo que parecía inunificable. La vida militar, la unión cívico-militar, los hombres que abrazan la carrera de las armas y los hombres que levantaron las banderas del socialismo y lucharon por la revolución e incluso tomaron un fusil para hacer la guerrilla, se encontraron todos alrededor del bolivarianismo, se reconocieron compañeros de causa. Y esa capacidad de imaginar un mundo distinto donde los antagonismos imaginarios o fabricados pueden ser dejados de lado para construir un futuro en común es uno de esos legados de un pragmatismo en el buen sentido de la palabra que Chávez nos lega. Que no es un pragmatismo para arriar banderas, que no es un pragmatismo para entregar la revolución a lo contrario que a ella la ha inspirado, sino es para justamente lograr los objetivos que la revolución se ha planteado, en este caso el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el Plan de la Patria, la Constitución Bolivariana, reivindicando el carácter propiamente venezolano, como Simón Rodríguez lo defendía, de nuestro Proyecto Nacional. Un socialismo venezolano con fuertes raíces en la indianidad, en nuestros aportes desde esta parte del mundo, a la construcción de una sociedad distinta que el mundo nos está encargando hoy con este devenir geopolítico de Europa de develar cómo lo que antes parecía enterrado hoy está más vivo que nunca. Y los resultados recientemente ocurridos en Colombia así lo confirman, presidente. Estamos quizá en el mejor momento, en 200 años, para la hermandad y la unidad entre dos pueblos que tienen su diversidad, pero que son hermanos históricos para construir una gran nación hermanada con los orígenes de Bolívar, ese destino común que necesitamos y que lamentablemente desde la industria cultural comunicacional se han encargado de crear distancias artificiales. De modo pues que los medios de comunicación, los periodistas, tenemos que identificar este momento único en nuestra historia para definitivamente erradicar el anticolombianismo de Venezuela y el anti-venezolanismo de Colombia. Es la gran oportunidad histórica de construir la paz entre nuestras naciones. Nos temen unidos, presidente. La unión de Colombia y Venezuela con su diversidad. Nosotros no le vamos a imponer a Colombia nada ni Colombia nos puede imponer nada, pero solamente desarmar la hostilidad y la confrontación entre nuestros dos países, uniendo nuestras potencialidades, nos hacen constructores en futuro. Este continente, presidente, es el continente del futuro, porque además es el continente de la paz. Vamos a demostrarle al mundo que aquí podemos construir una convivencia armónica y nosotros los comunicadores y las comunicadoras tenemos una gran responsabilidad al respecto. Apartemos todo sectarismo, todo chauvinismo y pongamos por delante los valores que nos unen.